El tema crónica de viajes está superado, pasemos de género periodístico a otro porque el tema para nosotros ya no da para más. Con respecto a la... el tema está terminado. Con respecto a... no sé por qué alguien tiene que darle instrucciones, porque usted supone que el presidente tiene que darle instrucciones a alguien. Mi respuesta es, el tema está terminado.